Buenas tardes, mi nombre es Silvia, soy de Brasil y estoy aquí en Dinapack para presentar una innovación que es soporte remoto. Lo que queremos es que con soporte remoto el cliente lo pueda conectar con el experto de Tetra Pak que se encuentra alrededor del mundo y ahí sacar las dudas que tiene para resolver un problema, para traer una competencia que no tiene y con eso disminuir el tiempo de parada y traer un conocimiento que aún no tiene en la planta. Los clientes que utilizan esto en Tetra Pak están ahora reduciendo los costos de viaje y se quedan muchísimo contentos con esto.